Y justamente las torpezas que tiene Alfa, ¿me entendés? Porque mucho dicen, la gente lo banca porque dice, él es genuino. Sí, es genuino, pero también es torpe, es maleducado, es imperativo, es despota, es prepotente. Entonces, la gente no lo banca porque lo banca, o no debe de ver el vivo. No, todo eso quedó expuesto, Mariano. La gente sabe que es gordofóbico, lo ha dicho él. Él dijo que las mujeres después de los 40 no sirven para nada. Bueno, entonces no hay gente, Laura. Los gordos no se quieren. Está en call center, entonces, no hay gente. ¿Qué querés decir? Yo quiero aclarar lo del call center. ¿Qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan de la vieja historia de Selena Rucci? Sí, claro. Ahí personalmente tuve un problema bastante grande en ese momento. ¿Por qué? Bueno, porque yo fui de las que habló del tema en ese momento y se enojó Selena. Selena, recordemos que ganó y todo lo demás. En ese momento existían los call centers. Un call center dispara un montón de llamados, como si acá fuera voto Mariano, voto, voto al 99. Hoy en día eso ya no existe. Quiero aclarar esto desde el punto de vista, porque estuve averiguando, cuando el gran hermano, quien controla los votos, ve que aparecen votos anónimos, a quien fuera, lo para, porque se nota que eso es un fraude. Eso no quita... Pero igual cobran. Es un fraude, pero... No, no, no. No computan los votos, pero sí. ¿Vos decís que hay una persona controlando uno a uno los votos? Sí, no, uno a uno, son como operaciones. No, me lo mostraron. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Eso no quita que Alfa, antes de entrar a la Cámara, creó una estrategia increíble en el afuera. ¿Cuál? Ninguno de los que... Claro. Ninguno de los que están adentro, antes de entrar, ¿qué hizo? Prácticamente no se lo contó a nadie, ¿viste? Porque no podías contar que vos entrabas a gran hermano. Alfa lo que hizo, que no sé, no es legal, pero lo hizo. Le contó a todos. No es ilegal, quiero decir. Hizo una táctica con gente amiga. Entre esa gente amiga está el Mago Sin Dientes, a quien le dijo lo siguiente, vos armás grupos. Y yo, desde adentro, le voy a decir a quién tienen que sacar. ¿Pero qué pasa? Todo el mundo decía, ¿por qué no sacaron a Ariel? Si era lo que Alfa pedía. Porque el Mago Sin Dientes y todo ese grupete, y sobre todo él, se dieron cuenta que esta semana el peligro para Alfa estaba en Maxi y el Cone. Que lo querían sacar. ¿Se acuerdan que hubo estrategias? Y sobre todo el Cone, ¿qué pasó? Está en placa. Si no lo sacan ahora, es más fácil sacar a Ariel en el futuro. Que lograron el objetivo. Lograron el objetivo. Por eso digo, a mí me dicen que no, que es imposible, que hay millones de votos, me lo explicaron mil veces, me mostraron. Bueno, ¿sabes a quien tenemos? Al cómplice de Alfa. Ay, sí, la verdad, ahí lo reconoce. Ahí está. ¿Cuántos señores tiene? El Mago Sin Dientes. Así que mirá vos, y claro, por eso estás tan cerca de la política, ahora entiendo todo. Entonces. A ver, me gustaría aclarar primero que nada, porque fue Laura quien empezó a decir que yo tenía un call center. Ya aclaré que no. Yo no tengo ningún call center y no manejo un call center. Eso no existe acá. Acá lo que sí, y reconozco, hay muchos fanáticos de Alfa que están viendo el juego desde su casa y obviamente están participando. Y se empezaron a armar grupos, ya sea en las redes sociales, de WhatsApp, en los cuales se empezaron a armar gente del interior del país, de Córdoba, hay muchos del sur del país, todo gente del interior. Que son apoyando a Alfa, apoyando a Alfa, apoyando a Alfa. Y yo, desde mi WhatsApp, lo que voy haciendo es, viendo el juego desde afuera y jugando tanto como los chicos juegan dentro de la casa, yo estoy jugando afuera de la casa. Porque eso está permitido. Yo ya voy al comité de ética. Voy a buscar un comité de ética porque me parece, no puedo creer. Es como dice Laura, perdón, Mago. Asociación inícita, ¿no es esto? Pero está planeado fuera de la casa con Alfa. Pero está permitido. Más allá que esté permitido. Perdón, perdón, perdón. Yo pregunto. Sí. A ver, yo hablé con Alfa y Alfa me dijo, Pablo, yo voy a entrar a divertirme, porque yo quería entrar a la casa de gran hermano, me cuenta. No te puede decir. Y quiero que me ayudes. Pará, pará. Me dice, quiero que me ayudes. Y yo le dije, bueno, ¿qué querés que hay? Y me dice, bueno, fíjate de estar en las galas. Empiezo a ir a las galas. En todas las galas, con mi cartel de... Que muchos dirán, ¿suma o no suma? Bueno, sumaba. ¿Por qué sumaba? Porque hoy por hoy, por ejemplo, yo estando acá en Mar del Plata, el no poder ir al programa, puedo estar enviando mensajes y que la gente ahora me empiecen a preguntar o a consultar Mago, ¿a quién votamos? Mago, ¿a quién votamos? Pero perdóname, a ver. Y yo voy diciendo. Qué magia, ¿eh? Qué magia. Gonzalito mostró imágenes. Es simple. Una denuncia que vos estás haciéndole descuento a las personas que van a tu teatro y que te muestran que votaron. Es un beneficio. A ver, ¿cómo que no se puede? Pará, 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 pará. ¿Tienes que pagar? ¿Cómo que no se puede? Perdón, 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 perdón. A ver, vamos a aclarar. ¿Vamos a aclarar? Vamos a aclarar. Que votaban, por ejemplo, Ariel al 9.009. Perdón, acá lo tengo. Perdón, porque yo ayer estuve en la Rivadavia. Qué pelusa, ¿eh? Qué pelusa. Ariel al 9.009, 30% de descuento en la entrada. Ah, perfecto y todo. Si votaban en ese momento a Ariel. No, está por la mano. De peluche. Sí, sí, sí. Yo lo banco, chicos. A ver, son campañas que uno hace. Un marketing espectacular. Yo estoy jugando. Mago, te felicito. Pero después lo critican a Fede Bala y a Giancarlos Paz. Esto es peor. Esto es peor. Quiero aclarar lo siguiente. Pero esto me gustó. A ver. Chicos, quiero decir lo siguiente, más allá de todo. El resto de los participantes no tienen personajes mediáticos que lo ayuden afuera. Pues son desconocidos. Y además Alfa... Agustín lo bancó hasta Pizarra. Pero no porque él lo hubiera organizado. No, porque gustó el personaje en principio. Pero él no lo organizó. Esto lo organizó Alfa. De antemano. Claro. Claro que lo organizó. Y bueno, chicos. Acá... No, no, no. Pará, pará, pará. Acá... Acá no organizó nada. A ver, acá no organizó nada. Alfa entró a divertirse a la casa. Él no está siendo ningún personaje. Él es auténtico. Yo lo conozco hace más de nueve años que nos conocemos. Eso lo sabemos. Compartimos reuniones y... Listo. Y lo que... Él lo está disfrutando. Yo desde afuera lo que hago es jugar como participante. Que uno participa mandando mensajes, porque es un juego, para que mi amigo siga en la casa y que pueda llegar a la final. Pero tenés toda una organización. No, ¿qué organización? Y todos esos grupos... ¿Cómo voy a tenerlo, querido? Pero, eh... A ver, pero... Todos esos grupos de WhatsApp que te preguntan a vos... ¿A quién votar? ¿A quién votar? Sí, sí. ¿Vos votar a la orden? Como una sexta. ¿Vos dijiste voten a Halcone? Pero bueno, estás obligada a votar al que yo digo. Vos me preguntás y yo te digo... Mirá, a Alfa le gustaría que se quede tal persona. Listo. Y lo que hace la gente es votar y bueno, y hay Alfa para rato. Eso se llama fandom, chico, está perfecto, es re válido. Es desleal, pampito. No, en el bailando, con Paula y Peter. ¿Vos te crees que las fans, con Flor Viña, con Mica Bicicón, que no se organizaban? Pero no tiene esa visión mediática que tiene el mago. No, y aparte no había reglas. La gente, a ver, los participantes antes de entrar no podían contar... Esto no está prohibido. Bueno, pero no podían contar que entraron a la casa. Bien, si no podían contar... Es íntima, ¿cómo que no? Pero el mago no es íntimo de Alfa. ¿Cómo que no? No, sí, no. No, el tema, lo que yo noto es que, primero, Pablo, no nos estás haciendo honesto en este punto, Alfa no para de mandar directivas desde adentro de la casa exclusivamente a vos. Eso no podés negarlo. Habla, comí. Sí, y también... Perfecto, ok, ok. A ver, él le habla a la cámara. Él le habla a la cámara. A vos, que habla, porque te dice nombre y aprecio. Y también hace referencia... O sea, dale. Sí, dice, mago sin dientes, vos, por favor... Bueno, estoy haciendo lo que... Pero a ver... Es un juego. Es un juego. Es un juego dispari que también le estamos haciendo creer a la gente que tiene aguante. Y lo único que tienen es poderío económico para poder... Y sí, pero pará, pará, pará. Pero las personas que votan... Pero pará, pará. Los que votan son seres humanos que están mandando mensajes. No es una máquina. Son seres humanos. Permitime dudar. Ahora me haces dudar, cabalero. Yo te estaba creyendo, pero me parece que cuando hablamos de poder económico, digo, y sobre todo con un juego que hay tanta guita, permítime dudar. No sé de dónde están los fondos y los votos, por sobre todas las cosas, pero mirá si no empiezan a dar tarjetas para que... La gente manda un mensaje. Yo puedo pensar que ustedes le dan... O no, tarjetas así para que estén votando también. Pero, pará, pará, pará. Le cagás el teléfono. Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo le voy a cargar el teléfono? Ustedes están haciendo una historia de algo que es tan simple, porque es simple esto. A ver, acá se empezaron a armar clubes de fans que yo tengo los nombres. Alfistas, Alfinistas, Todos por Alfa, Alfa a la final. Son grupos de 40 personas, de 45 personas. Hay un grupo que tiene 28 personas de Córdoba. Son todos cordobeses. Y los tengo en el WhatsApp, que mandan mensajes. Escúchame, Pablito, Pablo. ¿Y por qué Mariano Capralona dijo que Alfa te prometió a vos la mitad del premio? ¡Epa! No sé por qué lo dijo. Él va a tener que aclarar lo que dice. Porque a mí, yo no... No tengo la menor idea. No, pero es mucha coincidencia, Pablo. No me va a dar nada. Yo no le pedí nada. Es mucha coincidencia. El gran premio, la dedicación, el trabajo, tu amistad. Es como que... Es todo extremadamente turbio. Así que, Mago, no vamos a seguir atentos a este tema. Pero bueno, te agradecemos a este móvil. También a vos, Mariano. Ojalá, manden Alfa. Los espero en el teatro. Todos los martes a domingo. Que gracias a Petón, que me contrató, estoy todos los días. Petón. Chau, Petón. ¡Voltándome, Victoria! Yo te voy a dar, Chulpa. Pero aparte, claro, dejó el otro. Una organización tremenda, Mariano. Me decías si hubieras tenido eso. Quizás te quedabas en la casa. No, lo tuvo Francisco exactamente lo mismo que el Mago Sin Dientes. Nada más, con otros personajes bastante... Sin galera. Sin galera. No lo quiero nombrar. Nobralo. Por favor, me acabo con la entidad. No, si lo conocen, que traía canje a todos los programas. ¿Quién, quién es? Que le daba, que iba, gritaba, claro. ¿Quién? No sé. Leo. ¿Qué terminó? Bueno, lo dejamos caír. Gracias. ¡Ah! ¡Qué cosa! No puedo creer, que digo una cosa. Estamos en el verano y te voy a decir una cosa muy importante.